Yo soy Laura Wills, soy politóloga de la Universidad de los Andes y soy profesora del curso El Congreso, más allá de lo que dicen los medios, que ofrecemos en Educación Continuada de la Universidad de los Andes. Este curso es un curso dirigido a un público general y el propósito del mismo es enseñarle a la gente aspectos básicos de lo que hace el Congreso de la República, que es la institución representativa por excelencia en la democracia colombiana. En este curso analizamos temas de coyuntura de lo que está haciendo el Congreso de la República actualmente. Si está interesado en conocer algo más sobre lo que hace el Congreso de la República, que vaya más allá de la información que nos dan los medios de comunicación, lo invitamos a tomar este curso. Gracias por ver el video.